Mi niña, mi niña pequeña Está un poquito mejor Está un poquitín mejor La verdad que lleva todo el fin de semana Han estado, porque ellos estaban en el nuevo terreno Han estado haciendo un esfuerzo muy grande con ella Por la mañana, por la tarde, con sueros ¿No quieres más? Ayer no quiso comer nada, había comido un poquito de papilla Y bueno, la abuelita es muy mayor Lleva todo el verano con analíticas, con altibajos Con sustos que nos ha dado Y pensamos pues que hay algo tipo tumoral, ¿no? Involucrado, nos decía Patrick Y ahora mismo pues lo que estamos intentando hacer Porque no podemos hacer otra cosa Es darle un poco de tratamiento para el dolor Para quitarle todas las molestias que pueda tener Como ha estado haciendo tantísimo calor Pues pasarle muchísimo suero Le hemos pasado como 40 litros de suero Este fin de semana Así que muchas gracias a las madrinas Nos gustaría pues que te encontraras un poquito mejor Aguantarás aunque fuera seis meses, un añito más Te vinieras a conocer tu casa ¿Sí? ¿Pudieras pasar un poco con Rita? No es el momento, ¿no, Isabel? No es el momento Que el verano es muy duro, el verano es muy duro Para todos los abuelitos El verano es lo peor Hace muchísimo calor No os podéis hacer una idea Cuarenta y pico grados No se puede prácticamente ni respirar Ni vivir Y todos los que tienen pues la salud más delicada Pues se nos ponen enfermos Se nos ponen enfermos Estoy muy mimo ya Esto es muy mimo ya Pero da mi amor Has comido un poquito papilla Pero te has dejado Tiene mucho Se ha ido quedando ciega No sé si lo ves Tiene los ojos completamente en un lado Y la abuelita Has comido la papilla Qué bien Qué bien Que te quiero y a ti Que mira toda esa gente que te quiere mucho Y quiere que todo el mundo te pongas bien Todo el mundo quiere que te pongas bien Que no te duela nada Y que salgas a pasear con Rita Sí Mi viejecita Mi viejecita Así que seguir enviando la fuerza Pues la verdad es que está muy delicada esa luz Está un poquito mejor Pero no No termina de estar ahí Muy bien O que despacito O que despacito O que despacito O que despacito Y otra más Otra más Muy bien Muy bien Muy bien Hemos acabado con las reservas de suero Del santuario Tengo que irme a comprar Mi amor Tengo que irme a comprar Tienes L觀眾 Tienes 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 Mimosa que quiere mimos y esto es lo que te hace vivir que vengan y estén contigo y te hagan muchos mimos, verdad además de todo qué bonito que pasa ya como estaba el viernes yo la verdad el viernes grabamos un vídeo se tumbó y no se quería levantar y yo pensaba que se moría pues verla así pues sabemos que está muy delicada pero la verdad que sobre todo que no que ella se encuentre mejor que no le duela nada y el resto pues ya se verá y el resto ya se verá te quiero mucho te quiero mucho a mandar un besito a la gente ¿quién? un besito de los tuyos mua jejejeje bonita 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 bonita